Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en la que estés viendo este vídeo. Mi nombre es Edwin Ricardo Ramírez Gallardo y en esta oportunidad vamos a ver el último tema del área de virología que en este caso es el VIH. Para mencionarles el VIH es una enfermedad de principal relevancia ya que si bien la enfermedad como tal no te mata, las complicaciones de la misma relacionadas al inmunocompromiso van a ser las principales causantes de la muerte y muchas muchas veces el hecho de generar neoplasias por virus oncogénicos u otros mecanismos los cuales están relacionados a esta enfermedad. Y bueno comencemos. Este es nuestro temario del día de hoy y bueno vamos a comenzar el tema porque les pongo esa imagen y luego les voy a poner estos pequeños datos. Estos son los datos que los sacamos del programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA que nos dice que 1.5 millones de personas el año 2020 contrajeron VIH. Mientras que 37.7 millones de personas ya estaban viviendo con el VIH en el 2020 y 680 mil personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA. Entonces si bien nosotros actualmente estamos viviendo un contexto de pandemia donde el SARS-CoV-2 está generando esta enfermedad que conocemos como el COVID-19 es importante señalar que una de las enfermedades que hasta hoy en día no podemos erradicar y que está latente y como vamos a ver más adelante en países en vías de desarrollo es muy común y muchas veces infradiagnosticado y lamentablemente el hecho de aislarnos, el aislamiento que ha generado esto del coronavirus, ha hecho que muchas personas se contagien con el virus y la mayoría de estas aún no lo sabe porque no se hacen pruebas por miedo a ir a centros de atención en los cuales podamos generar estas pruebas rápidas o pruebas las cuales pueden descartarles o diagnosticarles este virus. Nos dicen estudios que se han hecho en Inglaterra y en Sudáfrica que el riesgo de morir por COVID-19 en personas las cuales están con VIH es hasta el doble de lo que sería en una población general. También como les comentaba hace un momento, confinamiento y otras medidas de restricción han hecho que muchas personas no vayan a hacerse pruebas de VIH y muchas de las personas las cuales ya tenían VIH no acudan a recibir su tratamiento, el tratamiento antirretroviral de gran alcance y lamentablemente esto hace que los niveles de CD4 de estas personas bajen, la carga viral se incremente y aparezcan las famosas enfermedades oportunistas que vamos a detallar más adelante. Entonces justo en este contexto de pandemia tenemos que tener, tenemos que seguir estudiando a este virus el cual al día de hoy sigue siendo una enfermedad la cual tiene a todo el planeta aún bajo su manto podría decirse. Bueno, vamos a hablar un poco de las características de este virus. Tenemos que mencionar que pertenece a los retrovirus, en este caso generan ADN a partir de ARN y es un lentivirus ya que su replicación de esta se va a dar a lo largo de mucho, mucho tiempo. Se conocen dos tipos, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. El VIH tipo 1 tiene su tipo que es el grupo M, el cual es ampliamente distribuido en lo que es Latinoamérica, mientras que el VIH tipo 2 lo vamos a encontrar en las regiones africanas. Hay tres genes que cobran principal importancia cuando hablamos de VIH. El gen E, el gen GAC y el gen POL. El gen E va a ser el responsable de generar estas proteínas que van a estar en la estructura del virus del VIH que son el GP120 y el GP41. Y en este caso el GP20 es importante porque nos va a dar el diagnóstico directo y ya lo vamos a mencionar más adelante. El gen GAC codifica el antígeno P24 que está en la cápsida también y que nos va a dar el diagnóstico directo, mientras que el gen POL va a generar lo que es la transgéptase inversa, la proteasa y la integrasa. Entonces estos tres genes tienen principal importancia cuando hablamos nosotros de VIH. Y vamos a hablar un poquito acerca del inicio de la enfermedad, de la historia clínica o bueno, la historia de la enfermedad. Vamos a ver que va a comenzar una prima infección y muchas veces esta infección primaria se va a dar por vía de transmisión sexual. Pero eso no quiere decir que sea la única vía por la cual nosotros podamos contagiarnos. Ya está el uso de transfusiones sanguíneas, todo lo que tenga que ver en contacto con fluidos contaminados con el virus. Aquí cobra principal importancia el hecho, por ejemplo, de las relaciones homosexuales, hombres que tienen sexo con hombres, ya que la mucosa anal es muy lábil y tiende a desgarrarse cuando ocurren relaciones sexuales o relaciones coitales por vía anal. Entonces este grupo está en principal riesgo ya que hay aún más contacto con fluidos y sustancias y hay más posibilidad que puedan contagiarse. Entonces vamos a ver que luego de una infección primaria, nuestros linfocitos CD4 van a comenzar a bajar hasta llegar a 500 células por metro cúbico, por milímetro cúbico, perdón. Entonces al momento de que esta llega vamos a ver que la viremia comienza a incrementar. Entonces va a haber lo que se conoce como el famoso síndrome de infección aguda por VIH, que de hecho pertenece a la categoría A de lo que conocemos como las categorías clínicas del VIH. Entonces, si bien esta etapa puede ser completamente asintomática, muchas veces va a ser como una simple fiebre, una gripe, puede ser una diarrea que bueno, no nos había dado hace mucho tiempo o algo así. Y es algo como que lo tomamos como que bueno, fue una diarrea típica porque comía de acá, llegó algo así y usualmente esto va desde la tercera hasta la novena semana de la prima infección. En este punto vamos a hablar de lo que se conoce como la estabilidad clínica. Luego de esto van a comenzar a subir paulatinamente los CD4 hasta llegar más o menos hasta un número de 700 células por milímetro cúbico y luego va a comenzar a bajar poco a poco, poco a poco. Y este proceso va a demorar desde 8 hasta los 10 años. Se dice que va a demorar menos tiempo y demora mucho menos tiempo en niños, en infantes los cuales han sido infectados con este virus. Entonces, aquí es donde va a comenzar a aparecer la sintomatología general cuando vamos a ver que la carga viral de lo que ha descendido comienza a incrementar. Comienza a incrementar, comienza a incrementar y los CD4 comienzan a bajar. Se dice que va a comenzar a ser clínica cuando los CD4 van a estar entre 350 y 500 y a esta categoría le llamamos la categoría B. Y ya cuando los CD4 bajan hasta técnicamente hacerse nulos, cuando hablamos de CD4 menos de 200 ya estamos frente al estadio SIDA o al estadio final del VIH y de hecho este es un criterio diagnóstico para el mismo. Y a este le llamamos la categoría C del virus del VIH. Es por eso que la carga viral es muy importante para determinar la progresión de la enfermedad. Y en una etapa tardía el CD4 tiene un principal papel ya que nos da el pronóstico de la persona. Es importante señalar que frente al virus del VIH hay políticas las cuales manejan y algunas dicen que debemos dar targa desde el primer diagnóstico pero en algunas literaturas se dice que cuando obtenemos los CD4 desde 350 hasta 500 podemos dar targa a partir de este punto. Es importante también señalar que una infección por VIH nos va a incrementar lo que son interleuquina 1 el factor de necrosis tumoral alfa y algunas globulinas. Mientras que va a haber obviamente un descenso de CD4, CD8 el coeficiente CD4, CD8 va a estar disminuido. Va a haber una disminución de la interleuquina 2, del interferón alfa y la activación, va a haber una principal disminución de la activación de los natural killer. El diagnóstico de la enfermedad, primero se va a hacer un test de screening la cual es la famosa prueba rápida que va a durar 20 minutos o si no el ELISA que va a ser de 24 horas. Si esta prueba sale positiva vamos a tener que realizar un test de confirmación que en este caso es el Western Blood que vendría a ser el Gold Standard para determinar si una persona tiene VIH o no. Y aquí es donde vamos a hacer la detección, como les comentaba, en un inicio del GP120 y el GP41 mediante inmunofluorescencia indirecta. También se puede hacer pruebas de detección directa detectando el antígeno del P24 o mediante PCR y esto a partir de los 18 meses. Y usualmente tiene principal importancia porque el PCR nos va a ayudar para hacer el seguimiento del tratamiento. Y el tratamiento del mismo, ¿cómo se trata el VIH? Actualmente contamos con medicamentos antirretrovirales los cuales nos van a servir para realizar el tratamiento y el control del mismo. Es importante señalar que una persona tratada adecuadamente de este virus con los distintos fármacos que tenemos en la pantalla va a poder llegar a tener una vida relativamente normal ya que puede ocurrir lo que se conoce como la famosa pareja cero discordante donde uno de los integrantes de la pareja es VIH positivo y la otra pareja no. Y si la carga viral de estas personas es baja y su CD4 están altos pueden tener una vida sexual completamente normal sin riesgo de contagio pueden llegar hasta procrear. Entonces un buen diagnóstico de la enfermedad un buen manejo de la misma va a generar que estas personas puedan tener una vida normal. Pero aquí viene algo importante y quiero señalar que se ha asociado que si bien estas personas o la esperanza de vida de estas personas se ha incrementado hasta hoy en día se ve o bueno, se ha determinado que patologías oncogénicas toman principal predilección en estos pacientes. Entonces hay ciertas características que bueno, estas tal vez las vamos a mencionar en otras asignaturas las cuales nos van a determinar un tratamiento largo de lo que vendría a ser el tratamiento antirretroviral, el VIH. Bueno, eso fue todo. Espero que les hayan servido las clases que han tenido con mi persona. Me despido con un caluroso abrazo. Espero en algún momento verlos nuevamente y los veo en una siguiente oportunidad. Hasta luego. ¡Gracias!